ni tampoco sé lo que ella esté pasando pero yo sí sé, gloria a Dios que cuando el Espíritu te habla cuando el Espíritu te muestra tienes que orar y vamos a levantar una oración, aleluya por todas aquellas personas que Dios te ponga en el corazón en esta hora vamos a levantar una oración vamos a pedirle a Dios, Dios eterno en el dulce amado nombre de Jesús Señor simplemente obedecemos a lo que tú nos guías, a tu dirección para yo quiero poner en esta tarde Dios mío, a la vida de Dios me guía a ser tu presencia, donde quiera que ellos estén donde quiera Señor amado que ellos estén pasando, Dios yo te ruego por sus vidas te ruego Señor en el nombre poderoso de Jesús te pido Señor por todas aquellas personas que tú estás poniendo en la mente de mis hermanos, por el clamor por la necesidad, Padre yo te ruego en el dulce y poderoso nombre de Jesús eterno Dios poderoso Dios, Rey de Gloria Padre mío a ti clamamos nos bendecimos y rogamos Señor amado que nos libres de todo mal, Padre y líbranos la salva líbranos las vidas de cualquier mal Padre bendecimos tu nombre y te pedimos Señor que tu presencia se deje aún sentir más en medio de tu pueblo Padre quita todo lo que no sea tuyo y trae a tu presencia lo que es tuyo Padre mío, gracias Dios mío aleluya por todo y en todo te pido por cada petición por cada necesidad en esta tarde que yo sé que serás suplida en el nombre poderoso de Jesús ya está siendo suplida para tu gloria, para tu honra este abasto lo digo en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén déjame un aplauso Dios Señor amado que le lleva con fe nuestra hermana con nosotros gloria sea al Señor poderoso nombre de nuestro Dios maravilloso que bello es poder adorar al Señor tener esa oportunidad de adorarle gloria al Señor el Señor nos da la oportunidad de poder adorar su nombre y de poder sentir su presencia que no hay nada más hermoso que eso gloria a Jesús en la presencia del Señor esa es nuestra esa es la fiesta de nosotros los cristianos adorar al Señor y que el Señor nos dé que sentir su presencia en nuestros corazones no hay nada más hermoso que eso gloria a Jesús ahora vamos a invitar a cada uno a que traigamos nuestras ofrendas gloria a Jesús